Es de vital importancia que usted conozca lo que la oposición está planeando en estos momentos. Quiere acomodar el lugar que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea juzgado y está mandando a la peor calaña para hacerlo. Personajes como Lili Tellez está orquestando esta campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hasta utilizan un discurso meramente falso porque dicen que se están esperando a que no tenga fuero. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador es el único presidente que se ha quitado este privilegio. Así de falsos están queriendo que se juzgue al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no se están esperando porque ya empezaron. Tenemos también los nombres de quienes son los magistrados que quieren juzgar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues vamos a desarrollar esta información, amigas y amigos. No sin antes recordarle que se suscriba, comparta y le dé like a este video. También active la campanita de las notificaciones para que la plataforma le esté avisando cada vez que tenemos video nuevo. Y arrancamos con la información, amigas y amigos, porque fíjense nada más cómo sale este personaje ya conocido por todos. También odiado por muchos, que es Lili Tellez. Pues miren, dice textualmente. El traidor a la patria ya volvió a pedir información a Estados Unidos sobre el caso de Sinaloa. Ni que hable el mayo zambada. ¿Por qué será? ¿Que ni hable? ¿A qué le tiene miedo? El presidente Andrés Manuel López Obrador no le tiene miedo a lo que va a decir este personaje. Que tiemble mejor la oposición. Porque cuando estos personajes estaban en su punto, estaban en su auge, ellos tenían los contratos con la maña. Déjenme en los comentarios qué es lo que opina compañeras y compañeros. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues simplemente salió a decir que va a enviar una carta a Biden por denunciar injerencia de Estados Unidos a México. ¿Por qué? Porque claramente no menciona directamente que el gobierno está financiando a la oposición acá en México. Pero sí que Estados Unidos está financiando opositores en México. Esto porque la UIF, la Unidad de Inteligencia, durante una conferencia mañanera desde Palacio Nacional, luego de que el titular de esta Unidad de Inteligencia Financiera, detalló las operaciones de organización mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad. ¿Quién está detrás de esta organización? Claudio X. González. Claudio X. González se ha dedicado a desprestigiar el excelente trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora vemos el presidente Andrés Manuel López Obrador está denunciando una injerencia hacia el pueblo de México. Están interviniendo. ¿Qué está haciendo nuestro presidente? Lo que no hizo Peña Nieto en su tiempo, que era defender a los mexicanos y defender a la patria, defender la soberanía y defender la libertad de los mexicanos. Aquí nadie va a venir a decirnos qué hacer. Mucho menos el gobierno de Estados Unidos y el presidente Andrés Manuel López Obrador está enterado de todo esto y está exigiendo que le den información más detallada sobre este tema. ¿Qué hace Lili Tellez? Aprovecha esta cuestión mediática hasta lo... ¿Se atreve a llamar al presidente Andrés Manuel López Obrador traidor a la patria? Aquí es donde yo le pregunto a usted quiénes son los traidores a la patria, amigas y amigos. Aquí están las palabras de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo. Voy a enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, sobre este tema. Y además la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo corresponden a la soberanía de nuestro país. Aquí es donde le pregunto quiénes o quiénes son los traidores a la patria. El presidente Andrés Manuel López Obrador está defendiendo la libertad de los mexicanos y por eso la oposición lo está llamando traidor a la patria. Y agarran este discurso, amigas y amigos, porque esto está siendo tendencia entre la oposición. Se pusieron de acuerdo. Esta es una teoría de las más relevantes de las últimas semanas. Y es que se dice que la oposición se está poniendo de acuerdo en este discurso tan falso como ellos de que terminando el sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador van a ir detrás de él. Pero ellos se están, así como le digo, son tan falsos que dicen que no actúan ahora por el fuero político cuando sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quitó este privilegio. Y miren, pues la verdad no se han esperado. No, ya salieron magistrados a decir que lo quieren enjuiciar porque supuestamente el presidente Andrés Manuel López Obrador interferió en las elecciones del pasado 2 de junio. Así es, mire, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, ha propuesto confirmar la asistencia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por cometer delitos electorales en 36 de sus conferencias matutinas, en las llamadas mañaneras. ¿Cómo ve esto, amigo? Mire, aquí está la nota. ¿Quieren enjuiciar ya al presidente? Porque dice que interfirió. Ya sabemos que el pueblo de México eligió libremente a la doctora Claudia Sheinbaum. Y este personaje, llamado este... ¿Cómo se llama este magistrado del Tribunal Electoral? Rodríguez Mondragón, Reyes Rodríguez Mondragón, que tiene mucha cola que le pisen, porque miren nada más. Solicitan investigar el patrimonio del magistrado Rodríguez Mondragón por sus vínculos con el PAN. Fíjese, lo que está denunciando este personaje es lo que en verdad él hizo. Debido a sus múltiples nexos con personajes panistas del gobierno de Felipe Calderón, porque hasta ya lo solicitaron investigar. Porque ¿cómo puede ser que haya tenido un patrimonio tan jugoso con el sueldo? Bueno, que sabemos que también el sueldo es muy jugoso en el poder judicial. Pero presuntamente se le acusa de actuar sin objetividad e imparcialidad en ejercicio de sus funciones a favor del PAN. Y ahora el muy hipócrita, cínico, desvergonzado, eso es. Entonces, ahora quiere demandar al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta disque, entre comillas, intervención en las elecciones del 2024, amigas y amigos. Incluso, mire, salió otro magistrado en contra de estos que quieren enjuiciar al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los acusa incluso de querer violar la constitución y ayudar a Xochitl Galvez y al PRIAN con esta impugnación. Tan chafa que él mismo lo dice aquí en el video, dice que estas impugnaciones realmente carecen de estructura, carecen de pies y de cabeza. Mencionan que tienen pruebas y realmente no las muestran. Mire, vamos a escucharlo. La primera cuestión que hay que decir es que los jueces no podemos ser parte. Eso significa que tenemos que ser imparciales y no tener o ceder a la tentación de tratar de romper las cargas procesales que se encuentre en la ley. No podemos defender a nadie. Tenemos que estar del lado de la constitución y específicamente analizar las demandas que se nos presentan. Si las demandas son defectuosas, si las pruebas son defectuosas, lo único que podemos hacer... Las pruebas son defectuosas. Las demandas son defectuosas. Además, prácticamente, este grupo de abogados de Xochitl Galvez solamente le tumbó una feriesota y ni siquiera hizo bien su trabajo. Y pues bueno, mis amigos, fíjense nada más que vamos con el siguiente tema. Patty Navidad encara a Anabel Hernández y le exhibe de mentir en sus libros. Fíjense, ¿qué dijo Patty Navidad? En un debate que proviene desde más atrás, detrás de esta publicación, la periodista mencionaba a Patty Navidad así como un puñado de celebridades que aunque no habrían cometido actos ilícitos, fueron presuntamente citadas como personas que llegaron a tener nexos con alguien de la maña. Fíjense nada más. O sea, Anabel Hernández dijo que Patty Navidad no estuvo directamente, pero sí estuvo ahí indirectamente y tuvo nexos. ¿Y qué fue lo que le contestó, amigas y amigas? Ella dice que hay noticias o hay dos historias que mencionas que son completamente falsas. Yo te invité en ese momento a que mostrara las pruebas. Creo que tu libro está basado en cosas que te dicen. Es un libro que está escrito de manera tramposa. Para mí que me contaron, se dice, se rumora, no hay cómo me compruebes esas dos historias que son completamente mentiras. Y esto se lo dijo en vivo. Se lo dijo en vivo en un debate que se llama, ahí en una grande televisora, la mesa caliente, y ahí fue donde se agarraron del chongo y prácticamente la desmintió, compañeras y compañeros. Y fíjense que luego de ser expulsado del PRI, Mario Flavio arremente en contra de Alito y lo llama marruñero. ¿Esto por qué? Porque este expriista ya, Mario Flavio, y muchos PRIistas estarán de acuerdo, dicen que el PRI está privado de la libertad por este personaje de Alito Moreno. Hace algunos días lo veamos arremeter en contra del PAN y decir que esta coalición está en pausa. Ahora, vemos a la oposición desesperada con este discurso falso de querer enjuiciar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vemos cómo incluso el pueblo de México desapareció a uno de los partidos de la coalición, el PRD. Vemos cómo el PAN pierde fuerza y cómo el PRI ahora está privado de la libertad por su dirigente. ¿Qué es lo que le espera a la oposición en los próximos años? Déjenme en los comentarios, amiga y amigo, compañera o compañera. Es así como finalizamos este video. Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video. Esto es de vital importancia que esta información llegue a más mexicanos para que se den cuenta de lo que está planeando en estos momentos esta oposición. Sin más, por el momento me despido. Soy Jobat DS. Nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego.